En Clinique creemos que el maquillaje debe de ser rápido, divertido y fácil. Debe ayudarle a sentirse más guapa, además de ser bueno para su piel. Por ello, todo el colorido de Clinique ha sido sometido a pruebas de alergia y es 100% sin perfume. ¿Está preparada? Le presentamos una propuesta de maquillaje que le va a encantar, perfecta para tonos de piel claros o medios. Solo necesitará unos minutos por la mañana y algún retoque por la tarde. El primer paso es la base de maquillaje. Aplique la fórmula que haya elegido para su tipo de piel con nuestra brocha de maquillaje y conseguirá un acabado muy natural. Comience por el centro del rostro, aplicando la base solo donde lo necesite, difuminando hacia el exterior. Difumine los bordes con la brocha o con la punta de los dedos para que el acabado sea uniforme y se confunda con la piel. Aplique una pequeña cantidad de corrector debajo de los ojos para disimular las ojeras. Extiéndalo suavemente con la punta de los dedos con toques suaves. También puede cubrir pequeñas imperfecciones. Aplique con nuestra brocha de sombra de ojos un tono claro desde la línea de las pestañas hasta el hueso orbital para conseguir una base uniforme. A continuación, utilice un tono más oscuro color tierra en el pliegue del párpado. Utilice nuestra brocha para dar profundidad para una aplicación precisa. Comience por el exterior del párpado y difumínelo bien. Defina más sus ojos con un delineador en un tono marrón oscuro. Dibuje una fina línea con trazos cortos sobre las pestañas superiores. Añada un toque de color a lo largo de las pestañas inferiores. Para suavizar el look, difumine con el pincel para definir. Termine aplicando su máscara de pestañas. Para conseguir unas pestañas llamativas, haga vibrar el cepillo para así llegar a todas y cada una de las pestañas. Para conseguir unas mejillas con buen color y naturales, aplique el colorete en el centro de las mejillas y hacia arriba. Ponga el colorete a una distancia aproximada de dos dedos de la nariz para conseguir el aspecto más natural. Difumine en dirección ascendente de forma suave. La forma más fácil de perfilarse los labios es con la técnica punto-punto raya de Clinique. En un tono neutro, dibuje dos puntos en los dos extremos del labio superior y una línea en el centro del labio inferior. Únalos con trazos rápidos siguiendo la línea natural del labio. Termine con un labial de un color similar al de sus labios. Aplíquelo directamente y extiéndalo con la punta de los dedos para un acabado más natural. Y con esto terminamos con su maquillaje de día rápido, sencillo y maravilloso.